Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas ayer. Houston 15, Yankees 1, que pela. Mex de New York 6, Filadelfia 5. Joanny Céspedes y los Mex les repitieron la dosis a los Phillies. Washington 8, San Diego 3, Angelinos 8, Detroit 7. Se descontroló el dominicano de Puerto Plata, Alfredo Simón. Y le dio el triunfo a los Angelinos ayer. Deportes. Colorado 5, Atlanta 1. Los Doyers de Los Ángeles 5, Cincinnati 1. Cleveland 11, Milwaukee 6. Minnesota 11, Tampa Bay 7. Miami 5, Piratas 2. Toronto remontó en la novena entrada y se apoderó de la cima. Toronto 6, Texas 5. Kansas City 3, Baltimore 2. Wyshaw 5, Boston 4. San Luis 9, Arizona 1. Seattle 6, Oakland 5. Chicago Cucks 8, San Francisco 5. Deportes. Actuación de los dominicanos ayer. Le dien con to a Iván Nova. Cuatro innings. Siete hits, siete carreras. Cuatro bases por bolas. Ponchoa uno. Le dieron un cuadrangular y su efectividad subió a 4.50. Perdió el dominicano de Puerto Plata, Alfredo Simón. Cuatro innings. Nueve hits, ocho carreras. Cuatro bases por bolas. Ponchoa dos. Un cuadrangular y subió su efectividad. Cuatro punto ochenta y nueve. Tiene once ganados. Ocho perdidos. Deportes. Por Colorado, José Reyes de 4-0 y está bateando 2-76. Miguel Sanó de 4-1. Empujó tres. Está bateando 2-87. Dio su horror número 12 de la campaña y lleva 37 remolcadas. José Bautista de 5-1 empujó 2. Está bateando 2-42. Y dio su horror número 30 de la campaña. Empujó 2 y lleva 87. Deportes. Edwin Encarnación de 4-1. Empujó una y está bateando 2-65. Dio su horror número 25 de la campaña. Empujó una y lleva 75. El monstruo de las matas de Santa Cruz. Nelson Cruz de 4-1. Empujó una. Está bateando 3-17. Dio su horror número 38 de la campaña. Y lleva 79 remolcadas. Robinson Cano de 4-2. Está bateando 2-77. Empujó una y lleva 58. Deportes. El nativo de Montecristi. Starling Castro, el gallero. Se puso los poderes ayer de 4-3. Una remolcada. Está bateando 2-44. Y dio su horror número 6 de la campaña. Los deportes. Recuerde para usted estar informado, entre a mi canal de YouTube, José Canalda. Suscríbete en mi canal y hasta mañana si Dios quiere.